Llegó el ejército del Grupo Firme Que pasó papi Venga, venga, venga Se llama Luis Roberto Alves Aque Señoras y señores, bienvenidos Tenemos una edición más de la reta La reta de esta semana es capitaneada Por el señor Iñaki Álvarez Sí, Matilde, gracias por la invitación Traigo un equipo de lujo ¿De lujo? De lujo Iñaki, ¿eres tú? ¿Detrás de todo ese pelo eres tú? Sí, detrás de esta nariz también soy yo ¿Detrás de? Sí, de esta mata La pandemia, güey Ese que era el Kikín Fonseca Dependido No, el Kikín no dio el ancho Iñaki es futbolerísimo Probablemente sea de los pocos sobrevivientes que le va al Atlante Orgullosamente, orgullosamente La intención es desmitificar O como se diga Gracias, eso Que los que estamos detrás de un micrófono en las transmisiones de fútbol No tenemos ni perra idea de fútbol Ok Para eso traje a uno de los señores más criticados de los medios El señor Pollo Ortiz ¡Claro que sé! Pollo, ¿cuándo lo han criticado? Yo nunca he escuchado algo malo de Pollo Jamás Vamos a demostrar que somos poquísimos los que le pegamos bien al balón Eso Pero poquísimos, ¿eh? Eso nada más se escucha en transmisiones de la Champions Esto es un privilegio El otro hombre más cuestionado de Twitter en México El hombre de las fichas ¡Pepe del Bosque! Que se escuche Que se escuche Pidieron un entrenador y no me dijeron que venía esto Pero bueno, espero... Va a demostrar del Bosque Que el guardiolismo es más que una filosofía Sí, el croifismo, el guardiolismo, el mauriñismo Todos juntos en mi pierna zurda El pepeñismo a partir de este momento Y cierra el hombre que al único que le pegas al vidrio ¡El rojo Abreu! También También Le pegamos al vidrio y venimos a... No, no Venimos a dar lástimas Yo voy a ser el que bascule este equipo La basculación es muy importante porque es demasiado bluff Exacto Hay que meterle un poquito de barrio, ¿no? Déjame enseñarte, por favor Yo peso completo, cabrón Sí, sí, sí Pero va a ser fútbol, madradazos, porque sí guardé mi cartera, güey, la neta Xuxodom, que solamente lo salva a los ojos claros para que no le tengan miedo Sí, no, yo soy como la neta de salva Yo no hago daño, pero hay veces que sí saco la casta Cumpliendo la cuenta de inclusión, también tenemos al güey Pérez ¡Qué tranza, banda! Esta es una cápsula incluyente, me gusta ¡Qué bueno! Para empezar, Piches Cristos y Tapalapa llegaron bien llevaditos, güey No, está bien, no, pero la abandona Siempre amigos, güey, siempre amigos, siempre amigos, siempre amigos Siempre amigos Siempre amigos Ahorita los voy a picar, ¿no? Porque los vean güeritos Ah, caray Se asaltó, güey, revísense También está el Fernando, el Diablo, le dice Sí, señor Venga, venga, refuerzo de lujo Vamos con todo a ver qué trae El look, sí tiene el look de jugador caro, güey Talachas, ¿eh? Talachas, cuando quiera talachas Trae el look de jugador caro, güey Vamos a darle Trae el del cadáver Valdés 94 Vamos a ver qué traen estos chalitos Vamos, Dani Rojo, ahorita te veo ¿Cómo ves al fios? Comenzamos con el tiro al ángulo del purgatorio ¿No que era zurdo? Me preocupa que el güey zurdo le va a pegar con la derecha, güey, estoy muy preocupado No eres muy listo que digamos, ¿eh? Digo, la verdad, confío en él Tiene toda la teoría Y nula práctica Pero va contra Xuxo Aquí va a salir el vago Ahí está Ah, caramba Venga, del bosque Estuvo cerca, estuvo cerca No, porque tengan barba de talibán van a ser terroristas, ¿eh, papá? Tú dale Que no se aterroricen, ¿eh? Desde Coacalco para el mundo Míralo ¡Ay, Férez! El Estado de México perfectamente bien representado. ¡No os juegues! ¿Cómo se llamaba Pollo El Hierro? ¿Iván Hierro? Nacho Hierro. Nacho Hierro. Trae una percha entre Nacho Hierro y Kiki Ponceca. Oye, oye, casi no te viste delicado, ¿eh? Casi no. Qué bueno que le pegues como niño, güey. De Villariza, ¿eh? No te dejes intimidar, güey. Nunca te importaba lo que dicen de ti. Tú también te veré. Siga igual. Tú también puedes pegarle como él, güey. Pues ve como le pega. Míralo. Delicado. Ya ves. ¿Por qué estamos diciendo tantas pendejadas si tenemos narradores, güey? Porque decimos más pendejadas nosotros. Eso es cierto, sí es cierto. Dale, Rojo. Rojo de perfil derecho. ¡El disparo! El espíritu de Leo Messi. La revisó el bar, sí entró, güey. Vas a... Va a buscar dos puntos. Dos puntos, dos puntos. No creo que tenga la capacidad y efectivamente... ¡Joder! ¡A la puerta! ¡Vamos! ¡Es el aire! ¡Claro! ¡Venga! ¡Nárralo, pollo! Se viene rojo. Perfil derecho. Estamos muertos, estamos en la B, estamos en la B, en cualquier momento nos dan la vuelta, creo que voy a tener que sacar las tapas del fuego, atención con eso. Vamos a ver, señor Montiel. 3 a 2. Estamos por lo menos un puntito, pollo, por lo menos. Los mochis. Ahí está pollo. Sí, sí le está haciendo honor a sus pinches dichos. Ya cuando le pega cuatro veces igual, ya empiezas a decirse. O sea, ¿podría ser el día de la reivindicación del pollo de Raúl Ortiz? Sí, hoy podría empezar a caer bien a todo México. Asegura uno más, papi, uno más. Los menonas no hacen nada, güey. Ya dijo poquísimos, ya valió mal. Se presionó. Se pegó como yo, cabrón. El cadáver. Ay, ay, ay. Mucha rosca. Mucha rosca. El crossbar challenge del purgatorio. Es el tuyo, es el tuyo, pollo, es el tuyo. Del bote pateado. Aquí le damos en su madre. Vámonos. Ay, perro. El pollo Ortiz. Excelso toque de balón. Si fue, si valió. Televisa ya quedó atrás, cabrón. Deja de querer engañar. Mira nada más. Qué grande. Acércate más, cabrón. ¿Quién te crees? El pollo Ortiz, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, otra vez. Allá viene el disparo. Quedó bastante lejos de Espericueta Región 4. Es el turno de Pep del Bosque. Papito, papito. Papito. La siguiente con huevos, va. La siguiente con huevos, venga. Venga, ánimo, vamos. Este es para ustedes, señor. Lo vimos. Alé, 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 alé. Dejé seguir la jugada nada más porque iba bien. Yo, me pareció no ver nada. Están fingiendo. Y la pierna también. Allá. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Tranquilo. 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 Ay, no, perdón. Este es mío. Firma la Pepe. Ponla, Pepe. Sí, señor. Vamos. Vamos que vamos. Vamos, carajo. Vamos. Vamos, carajo. Si no da un punto Iñaki se rapa, dice. Venga, venga, venga. Uy. Se abrió demasiado. Sí, de acuerdo. Estamos aquí con Ibai Llanos. Es con el perro Bermúdez. Es con el perro. Uy. Ay, nada. ¿Qué tengo que hacer? Si vos tenés que inclinar la pelota, te acercás, siempre la pierna en apoyo. Uno, dos, tres. Respirá. Es básico para la mente. Te concentrás y le pegás, ¿vale? Claro. Uno, dos, tres, cuatro. Respirá. Profundiza. Ahí está. Uhhh. Pero ahí va, el de Tijuana. El de Tijuana, de Jedi. Ah, no, no, Jedi es... Ah, es trop. Bueno, ya ni pedo. Estrop Trooper. Estrop Trooper. Estrop Trooper. Señoras y señores, tenemos tiro en la casa del boxeo. Tenemos tiro que vengo. Tenemos que ir. A la Messi. No, pero mira, más que nada, que ahorita la gente se están peleando desde... ¿Quién no pega? Rojo. Rojo. Perfil derecho. ¡Viene rojo! Le pegó muy mal. Este rojo se viene aquí. Luisito. Desempátalo, güey. Turno de Menonita. 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 ¡Aaah! Que cerca. Voy a traer el pelo suelto. Levántala como te enseñé, papito. Técnica individual. Depurada. Sí, señor. Oh, mames, le dio a la cama. Su amigo Luisito comunica de verde. La rayuela de la muerte. ¡Ay! ¿Dale? Comenzamos. Yo empiezo. Alex Montiel. Míralo. Dentro del área, eh. No va a quedar dentro del área. No va a quedar dentro del área. Ya. Bueno, no, ya. Voy, voy. Pégale. Espérate. Ahí está en el área, güey. Mira, güey. Es buena, es buena. Es buena. Es buena. Rojo, es buena. Oxxo. Víralo. Eso, ese ya fue ella. Palencazo, eh. Sí, sí, claro. A la palenca. Se pasó, se pasó por mamón. No, no, no. No. Hijo de puta. ¡A huevo! ¿Quedó bien? Fue con ñerada y todo, güey. Fue con ñerada y todo, güey. No, quiso, quiso la ñera. ¡Iso la ñera! La mató. La sacó. Vamos. La sacó. Arriba TV Azteca, mi banda, eh. Se la pelan a los de Televisa. Sí, sí, a huevo. Sí, a huevo. Ah, no, ah. Teve Azteca, banda. Buena, buena. Esa es buena. Fume en mota, como los de TV Azteca. No soy Teve Azteca, lo siento. Tócate. Ay. Buena. Buena, Pollo. Bien, Pollo, bien. Buena. Ay, otra vez. Muy bien, Pollo, bien. ¡Pollo! Ahí los tenis de Wolverine, puto. Ya se la peló. No me había dado cuenta. Se la peló. Puede pegar poste. Nada más me la va a acercar o más, mira. ¡Paso! ¡Boo! ¡Ven la línea, cabrón! Dale, Papón. Venga, mami, estás nervioso, la cagaste. Muy bien, gracias. Gracias. ¡Punto para aquí! ¡Pollo! 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 Cuidado, estás bien. ¿Estás bien, Fer? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Sóbrele la patita! ¡Ahorita hielo, güey! ¡Quinio! ¡Bien! ¡Muy bien, eh! ¡Perfecto! ¡Pollo! 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 ¡Es un poco de ofensivo! ¡Otra vez! ¡Buena, güey! ¡Es buena, eh! ¡Pollo, papá! ¡Muera, papá! ¡Sí, güey, la cagada, güey! ¡Estaba engañando, güey! ¡Ya no sabes jugar! ¡Muy bien! ¡Hijugada, es un culero! ¡Eso es culero! ¡No, güey! ¡Pollo ya tiró! ¡Pollo! ¡Vas a sacar la suya! ¡Por favor! ¡Por favor, sácala, güey! ¡Samos! ¡Ganamos! Falta pollo, falta pollo. La de golf, sacó la de golf. Sacó el pot, wey. Está peor que la cancha de San Gaspar esta mamada. ¿Ya estamos? ¡Ya! ¡Punto! Como el fútbol de San Gaspar, wey. Puro color estos weyes. Puro white chican aquí, de veras. Me voy a ir con estos weyes aquí. White chican contra priexican, venga. Esto te paga el taxi. Hoy si te doy un rayo. ¿Qué te costaba del bosque? Del bosque por fin hace un tiro inteligente. De la china. La chinita se perdió. Va al baño sentado, no tiene nada de malo, wey. A ver. Te lo hiciste un poquito, amigo. Parol, parol. Enseñale. Es que es el sol. Es que es el sol. Mientras que coman caca los camas. Tenia truco esa madre. Punto, en verdad. No mames, wey. No, ya sabía. Es que está punto para la lata, wey. Brindo por la vida. Tiro olímpico del purgatorio. Balón, un punto. ¿Por qué me ponen con el wey que trae más tiza en los zapatos? Es buen, es un cumplido, wey. Este wey todo lo toma mal. No, es que no lo entiendo. ¿No ibas a pillar? Mira, te voy a decir dos cosas. Huevos y gracias, por si no lo entendía o por si está chido. Pero que no te empuje, wey. Tampoco que me pegue, wey. Enonita, le pega, le pegó mal. Le pegó espantoso, gracias. Turno para Rojito. Rojito, Rojito, Rojito. Técnico individual. ¡No! ¡No! Tenemos que ver las repeticiones de la GoPro que verga, wey. Cala, please. Le pegó muy mal. Es el turno de Rojo. Rojo, haz un puntito, papito. Ya te la sabes. Rojo. A ver si es cierto, si es cierto o no es cierto. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Es lo que necesitamos. Le va a dar un palo. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Era buena, era buena. Vamos a ver a Monky. Que la poncha la paga, eh. Le va a pegar de tres. Con los de Karate Kid. Papá. ¡No! La tiene muy hecha, eh. La tiene muy hecha, eh. La tiene muy hecha. Un de cuatro. ¡No! ¡No me copió! ¡Se empató, papi! ¡Se empató! ¡Uno a uno! Ahí está. Le sobró, le sobró muchísimo. ¡Venga del bosque, acérquenos! ¡Esa no quebró! ¡Ay, cabrón! Ahí está. ¿Qué se pasó? ¡No! ¡No, mam! Estás viendo en la aplicación de HBO, ¿verdad? Oye, se me hace que esto... ¡A huevo! ¡Bien! 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 ¡Ocho! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Esa sí! ¡Olé, ole, 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 ole! Es humor moreno. ¡Venga, salsita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Claro que sí, ñaki! ¡Sé! ¡Sé! ¡Sé honesto! ¡Sí! ¡Y robado! ¡Y perdiste! ¡Cuidado, pollo! ¡Ahorita deberías tener en el coche! ¡Sí! 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 ¡Vamooo! ¡Aquí me lo cojo! ¡Bien! 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 ¡No, no! Se le está indicando. ¡No, no! Se le está indicando. Se dice que está mal perfilado. ¡Regresa hasta la azulgrano, gente! ¡Guacancún! ¡Pica piedra! Míralo. Se ve que la rosca no es lo del cadáver, ¿eh? No es lo suyo, lo de él es el toque. 9-8 marcador 9-8 marcador, esto se va a cerrar A solamente uno de diferencia Quédense porque Alex Montiel Se va al matadero El tiro giratorio de la muerte Y le dio a la gopro Y nada Pero le pego bien ¡Ya! ¡Metol! Otra vez No, la mona no Que me sobra el micrófono El pollito pío ¡Buena! ¡Buena! ¡Ahí viene el del bosque! ¡En un bosque de la chingale! ¡Ahí se va a caer el niño! ¡Por Dios! ¡Ahí viene la bestia! ¡Viene el niño! ¡El niño güero! ¡El niño joverde! ¡El niño que tiene iPhone! ¡Échale guau! ¡Venga! ¡Va a romper ese güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé si lo metió! ¡Y se quitó señor! Acáaber, Valens puede modificar todo ¡Vamos! ¡ gumas! ¡Hay que verla! 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 ¡Y! ¡Are para! ¡El VAR! ¿Dónde está! ¡El VAR! ¡El VAR! ¡El VAR! ¡Venga Venga! ¡Venga Gloria Trevi! ¡Tonis montana! ¡No es cierto! ¡Anda! 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 ¡Somorada! Este ejercicio ha sido de... ¡Puera ahí aquí! ¡Así, papá! ¡Así! ¡No estoy vaginando! ¡No estoy vaginando! ¡Si quieres mueve la mano! ¡Mira, yo te quiero! Cuando hablas y todavía saca más la mandíbula, ¡está carajo! ¡No! ¡No estoy vaginando y me mojaron! ¡A ver este cabrón! ¡A ver este cabrón! ¡No! ¡El peluche en el estuche! ¡CALENGE! ¡Adiós! ¡Salimos! ¡Siseñaki! Estuvo muy mal Iñaki La herramienta, mira ¡Hijole! ¡Nada! ¡Está buena! ¡Ahí está! ¡Uy cabrón! ¡Vuelta! ¡Buen amor, eh! ¡Dale la vuelta a esto! ¡Ahí sí somos poquísimos, eh! ¡En el bosque! ¡Sí, Pepe, sí! ¡Venga, Shushito! ¡Nada! ¡Danos un puntito, Pepe! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Si supieras cuántas veces! ¡Le pegó con las conchitas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga, Chayán! ¡Este bote podía haber sido! ¡Este bote sí! ¡Para qué hacerlo! ¡Toma los gusanos! ¡Ya te quemaste un poquito de la carita, pollo! ¡No! ¡Para la portería! ¡No les gusta el fútbol! ¡Y para ganar! ¡Nada, no! ¡Para empatar! ¡No tiene nada, nada! ¡No! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! Me están indicando... ¿Qué pasó? Me están indicando que las reglas cambian. ¡Sí! ¡Cálmate, pinche Big Brother! ¡Muerte súbita! ¡Ya lo digo! ¡Muerte súbita! ¡Ya lo digo! ¡Ya lo digo! ¡Bien! 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 El intento para meterle... ¡La pelota! ¡Y Orbelín! ¡Bien! 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 El Moreno de Fuego sale jugando, intentan el túnel, Pepe El Bosque cierra las manos, lo mismo que Alex Montiel, Orbelín Región 4 sigue participando, no entiendo por qué le dieron la segunda oportunidad! Oye, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa? Si fuera fin de semana ni les cuento, ¿eh? ¡Pitojo! Ah, porque él paga, ¿eh? ¡Eeeeh! ¡Bien! 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 De noche, las tiene papá! Y háganle como quieran. Esa es por lo que hay que imagine. ¿Dónde los encontramos? Con razón lo odian, ¡No mames! ¿Dónde los encontramos? Allá afuera del metro. 50. ¿циo, donde te cofé? Aquí me encuentras igual todos los... Está toda la lata de fútbol. También estamos en el scorpional volante, algunas veces. Este, cuando quieres, y, en combado de aceite... ¿Y los quesos, cuando? Este... Te hago un queso si quieres. Disculpas, ah! Y, también, en mi canal de Schuchodom El Limitador, ahí estamos. Perfecto. Pero... ¿Qué tal? Mi banda me encuentran en la combi que va desde la Nepantla a San Bartolo. Ahí es Mario Colito. No, 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 no. Nada, todo bueno. Esta ruta me existe, no me dio su voz. Instagram, ese PérezOficial, TikTok igual, ese PérezOficial. Gracias por todo su apoyo. ¿Tienes nuevas al vez tú? Sí, pero tuve un problema incognitivo. Se rompió. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Un honor jugar con estos señores. ¡Vamos! ¡Que se ponga solo! ¡Que se ponga solo! Ha llegado la hora que les gusta, el castigo de la muerte. Sí, señoras y señores, y antes que irnos, déjenme agradecerles a Olympus 7, que se mochan con estas bonitas canchas, que están hermosas, donde tenemos años jugando, y donde ahora son la reta de esta semana. ¡Bien! 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 ¡Echale, Pepe! ¡Bien! 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 ¡Bien, niño! Aquí Álvarez, perfil derecho, le voy a pegar! ¡Ay! Ya con el celular, valiente. ¡Opo! ¡Miren la perspectiva, con mi celular ojo! ¡Ooooo! 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 ¡Suscríbete al canal!